Félix Peguero inició el mano a mano en el sector Santa Rosa, acompañado a dirigentes del proyecto político que impulsa sus aspiraciones a dirigir el ayuntamiento del municipio de Vanilejo, siendo acogido por los moradores que se sumaron a la jornada que concentró al final a una multitud que disfrutó de una arepa tradicional. Luego, en la tarde de ayer, el precandidato a la alcaldía se trasladó a la comunidad al llano, en un mano a mano que inició en el parque de esa comunidad, recibiendo el apoyo de figuras emblemáticas del Partido Revolucionario Moderno, como la profesora Rosina Guerrero, Mari Peña, Clara Rivera Enciani, Sowell Brea, Jairo Dumé, entre otros. Félix Peguero reaccionó emocionado expresando que el apoyo de la población vanileja es una señal clara del alto porcentaje que está obteniendo en las encuestas, el tiempo que aprovechó para invitar a los moradores del caña Fístol al mano a mano que será realizado a partir de las seis de la tarde de este viernes, iniciando en el parque de esa comunidad.